Que me quiero orientar y un consejo da Y tu nunca querido saber de mi, no voy de pa' allá Que me quiero orientar y un consejo da Tu nunca me has soportado de que me vienes a hablar Que me quiero orientar y un consejo da Tu has hablado de mi, me has criticado por atrás Que me quiero orientar y un consejo da Haces algo que le llegamos, que a mi te es interesado Con tus panas en tripa, en coro y en chiste Hay de mi que diga, que me caen tu y tu manada No importa que después de esta, tu no me digas nada Ya me le volumen a este RC3 Porque ya tu me controla Vé, pasa mi igual, mami, tu chupa la bola Vé, pasa mi igual, mami, tu chupa la bola Bola, mami, tu chupa la bola Vale, mami, tu chupa la bola Vale, mami, tu chupa la bola Hola, 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 tuyo pa' la bola, hola, hola, tuyo pa' la bola Ya, dame pa' ya Tú sabes, mami, contigo quiero estar Mi corazón es tuyo, te lo voy a entregar Toma mi mano y dime si me va a perdonar Esta es la gran verdad de un amor sin final Mira pa' la cámara Hey, tú sabes, Calquelo, este es el hombre de lo vi Nuevo tema de Calquelo en la vación Ustedes no saben cómo es, yo, hay que ser romántico Esto va a pasar a la vuelta entero Mi hermano, no se va a ir en la cara Pide, tú me hubieras dado esto y yo le hubiera estado grabando a los dos al mismo tiempo Ahí se entiende que esta vaina No, esto no se va a ir, se va a ir en la gente Tú no sabes ¿Cómo que le vas a ponerse la baja? La vacación, como ya le dije que es bello, ya se le parezco Tú sabes, mami, contigo quiero estar Mi corazón es tuyo, te lo voy a entregar Toma mi mano y dime si me va a perdonar Este sueño es tuya De un amor sin final ¡Woo! Tú sabes, mami, contigo quiero estar mi corazón final Tú sabes, mami, contigo quiero estar mi corazón Tú sabes, mami, contigo quiero estar mi corazón Es tuyo, te lo voy a entregar Toma mi mano y dime si me va a perdonar Esta es la gran verdad De un amor sin final ¡Woo! Ya que soy yo, watch La pesa Es que me quiero orientar y un consejo da Dice, dice, que me quiero orientar y un consejo da Y tú nunca que yo sabes de mí, sube de pa' allá Que me quiero orientar y un consejo da Tú nunca me has soportado de que me vienes a hablar Que me quiero orientar y un consejo da tú al lado de mí me has visitado por atrás que me quiero orientar y un consejo dar hace tanto que le llegamos que a mí te es interesado con tus panas en tripa en coro y en siete hay de mí que diga que me caen tú y tu manada no importa que después de estas tú no me digas nada me va a la bola me va a la bola me va a la bola Tuyo pa' la bola Tuyo pa' la bola